Hola a todos los amigos de TVO, gracias por estar en este lanzamiento de Level, la marca de la empresa Belcorp que hoy anuncia su nuevo producto para este 2011 que es la crema Neuvipsi, Neuvipsi es una crema para verte más radiante, estimula, protege y genera nuevas células para que tu piel quede hermosa, radiante y que bueno puedas lucirla aquí en la ciudad de La Paz, hemos hecho la invitación a todos ustedes los medios de prensa para que sean los mejores informados y también tenemos invitadas especiales de toda la ciudad de La Paz para que puedan disfrutar de este nuevo producto que ustedes hoy se lo llevarán a casa, este es el lanzamiento de Neuvipsi de Level para la empresa Belcorp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola soy Crisna Suárez, jefe de imagen y promoción de marca de Belcorp Bolivia y le mando un saludo a toda la gente de TVO ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.